Cuando escuchas el marido cantar, quise dar una copa para llegar al rincón Quise dar un momento a olvidar el dolor, levantar la pena y sentirte feliz Al lado de mi hermano, con quien me batallamos para poder vivir Al lado de mi hermano, con quien me batallamos para poder vivir Unidad a la mujer, indéria a la mujer Adiós 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 Por lugar de control Y sin embargo Soy un hombre cansado Y digo en andorado Que vivo en el cordelón Y no se vengo Más calentos a la fe Móventos a la fe Y rato desde el noche Ya no apagas las buenas A la de que me cera Y a la de conchocote Ya no apagas las buenas A la de que me cera Y a la de conchocote Y salgo a la fe Más calentos a la fe La luna radiante Con la madura Y salgo a la noche Sin poder cumplir A veces con ganas de irme a contar Se sufre, se goza Y se vive loco Más calentos a la fe Y otro de acondilla Y muchas veces triste Así la gente dice Que toda esa alegría Y muchas veces triste Y así la gente dice Que toda esa alegría Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Comunica, comunica Adiós 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 Muchas gracias Muchas gracias Como cantar Como cantar Como la alegría Nación Toda esa alegría Puede decir Puede decir Puedo decir Puedo decir Puedo decir Pero puede Vamos a hacer Nación Vamos a hacer Nación Puedo decir 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 Puedo decir